Música Continuamos en las cuatro esquinas y ahora abrimos como siempre hacemos cada lunes una ventana al mundo de la moda y de la estética en compañía de Patricia Bonafont que es responsable de uno de los centros de belleza de Rojas Peluquero, buenas noches Buenas noches Bueno, Patricia Bonafont que nos llega con un agresivo cambio de look que además nos encanta porque es muy cuatro esquinas, muy azulado Muy azul, si además pego un poco con la estética y con el plato Cuidado con el sofá es rojo, supongo que hasta ese extremo no llegaremos en el futuro pero ¿por qué este cambio de look? Nunca se sabe, no, a ver, yo siempre he sido muy propente a hacer cambios yo nunca me ha gustado verme igual y sí que entiendo que ponerse un color así o fucsias o rojos que también los he llevado, azul más tirando a pitufo, verde tienes que ser, lo entiendo, algo atrevida, cosa que a mí no me importa así como en la ropa me gusta jugar con colores más neutros, negros, blancos, grises en el pelo no me importa, no me importa meter colores fuertes pero que siempre he sido mucho de cambio, llevaba muchos años de rubia y estaba ya agobiada, estaba cansada, además creo que lo dije en unos programas atrás que lo mismo un día la que pegaba el cambio era yo y nada, probé con unas mechas y cuando me vi dije no, unas mechas no, esto entero azul Situación divertida, ¿no? porque estaba en la recepción y veíamos a alguien con el pelo azul y no lo sabía muy bueno y pero esa es Patricia, o sea, no la reconocíamos un poco bueno, yo creo que es interesante estos cambios de luz sirven de ejemplo lo que siempre predicamos desde aquí, es decir, que la gente pierda el miedo ahora que llega el otoño-invierno, cambio de temporada y ahora que llegan las fiestas a decir, pues vamos a hacer un cambio de luz radical como Patricia de la tele A ver, hay gente que me dice, yo nunca me haría ese azul porque no me va a quedar bien mira, yo siempre les contesto dos cosas una, si no lo haces, no lo sabes o sea, la vida es así, la vida es si no pruebas a hacer ciertas cosas nunca puedes saber si te va a salir o no te va a salir bien entonces, si no sale bien y no te gusta, esto se quita o sea, no me va a durar toda la vida el pelo azul entonces esto se quita, eso es lo primero y lo segundo, lógicamente si una persona no tiene una estética o no coordina con su ropa o con su estilo o con su esencia pues no le voy a poner un azul, ni le voy a poner un verde, ni le voy a poner un fucsia pero es que puede ser un cambio, hacerse unos ligeros reflejos en cobre o algo en rojo o incluso hasta verse con mechas rubias cambiarse y ponerse puntas más claras y la zona de arriba más oscura o sea, lo mío a lo mejor es muy extremo pero que hay infinidad de posibilidades que hay gente que incluso cortándose un flequillo ya tiene un cambio entonces yo espero que esto le sirva a la gente para que no es necesario que seamos antequera la ciudad de los pitufos como le dije yo a una compañera el otro día pero que por lo menos intenten hacer algo, verse diferente yo lo aconsejo, yo cada vez que me pego estos cambios los subidores de adrenalina me duran pues hasta que me pego el otro o sea, unos meses o lo que me dure y al final consiste también un poco en eso es decir, sentirse en modo subidón es decir, modo animado que te afecta psicológicamente a tu día claro, que tú te veas y te veas distinto o sea, es que no veas lo mismo yo llevaba mucho tiempo ya viéndome rubia llevaba cinco años y con más rubio, menos rubio más tirando a blanco, más dorado pero rubia y yo que sí que soy de las que me pego cambios drásticos pues yo sí paso de rubio a negro o sea, de blanco a negro o a rojo yo sí pero que la gente lo intente o sea, siempre lo digo siempre que salgo aquí digo hay que intentarlo, hay que probar hay que sentirse por una vez en tu vida diferente posiblemente es como las pipas que te dan vicio, que te envician pues hay mucha gente que nunca lo ha probado y cuando lo prueba ya se envicia para toda la vida y yo soy una de ellas o sea, yo soy de las que he hecho las mayores locuras en mi pelo y me encanta me gusta que no significa que porque sea peluquera ojo, que cualquier persona lo pueda hacer sin necesidad bueno, pues vamos precisamente a hablar del porque hacerse un cambio cuando llega un cambio de temporada o de ciclo pues es siempre recomendable pero hay unos cambios que son más o están más de moda o son más tendencias y de eso precisamente nos ocupamos hoy y una de las tendencias que hemos hablado en capítulos anteriores es esto que entendimos como algo parecido al retocue fotográfico, photoshop que hacen aquí nuestros compañeros muchas veces cuando están diseñando anuncios solo que con maquillaje y en caras de personas y además funciona el contouring, ¿no? vamos a recordar un poco qué es esto a ver, el contouring que es una técnica que toda la vida se llama claroscuro ¿vale? o luz y sombra que siempre se ha realizado en maquillaje siempre se encarga de reducir zonas o ensanchar zonas para conseguir lo que se conoce como el rostro perfecto que es el rostro balado entonces, por ejemplo una persona que tenga las mandíbulas muy marcadas normalmente se suele poner tonos oscuros para que la sensación cuando está maquillado o al final es que esas mandíbulas no sobresalgan sino que se escondan y al contrario una persona que no tenga mandíbula y quiera ensancharla un poco se ponen tonos claros entonces el contouring como dije la semana anterior es eso es conseguir a través del maquillaje reducir o ensanchar para conseguir un rostro balado un rostro perfecto ¿vale? se ha hecho muchísimo tiempo se ha hecho toda la vida ahora lo que L'Oreal ha intentado después de que está muy de moda a través de celebrities y de internet de redes sociales y demás es trasladarlo al cabello hacer lo mismo en el cabello se ha hecho siempre por ejemplo yo el otro día cuando se lo estaba explicando una clienta la clienta me decía bueno es que a mí me han hecho mecha siempre o me han puesto dos colores sí pero antes se ponía dos colores para conseguir que resaltara un corte o para conseguir que te vieras más clara o para darte un punto de luz lo que L'Oreal quiere es que tú pongas esos dos tres cuatro colores para conseguir crear ese rostro balado o dar volumen o quitar volumen o sea ya con un fin no ponerlo porque te quieras ver más guapa o porque quieras verte más clara porque estás muy pálida o porque verte tan oscura no te gusta lo que sea no el fin es que tu cara que tu rostro y sobre todo tu cabello cambie consigas eso por ejemplo en el caso de esta chica a esta chica se le han puesto la raíz oscura y las puntas más claras porque tiene la mandíbula muy marcada además se ve la frente que tiene se ve que tiene mucha frente y posiblemente al estar tapado el cabello es que aún tiene más y luego las puntas se le han puesto más claras porque tiene la mandíbula muy marcada entonces de esta forma si la parte de arriba está más oscura al hacerlo más pequeño no se ve tanta frente y si la parte de abajo está más clara consigues que la zona de mandíbula se ensanche es todo visual es como el photoshop es todo visual pero se puede trabajar lógicamente son trabajos que con el tiempo a medida que te va creciendo la raya se van perdiendo van desapareciendo y también es cierto que son trabajos que se tienen que cuidar y que el profesional tenemos que estar preparados para saber hacerlo tenemos que conocer de visajismo que unos programas atrás comenten lo que era el visajismo pero se puede hacer es moda es tendencia y cualquier persona que se meta en redes sociales lo va a encontrar va a meter contouring que ya no solo le va a salir en maquillaje le va a salir también en cabello bueno pues lo primero en cuanto a tendencias cambio de look tendencia o recomendación que hacemos siempre cuando llega un cambio de fecha segunda bueno pues tomar buena nota de que es esto del contouring y hasta que punto bueno pues nos podemos ahorrar algún tipo de tratamiento un poco más complejo incluso casi casi para determinados momentos evidentemente no se puede comparar pero es casi casi una operación de cirugía estética decir pues de golpe mi cara parece diferente aunque luego vuelva a ser la misma o tengamos que repetir el maquillaje cada vez que ocurra ese evento que queramos tener ese mismo efecto contouring y de colores que nos cuentas a ver el tema del color yo siempre me baso en la firma de L'Oreal porque es la firma que trabajo y para la que trabajo entonces sí que tengo que no es mala firma esa no que voy a decir yo vamos son mis segundos jefes y en mi segunda casa o sea que pero que yo siempre trabajo con ellos porque y hablo de ellos y los presento a ellos por muchas razones pero la principal es que además de que trabajo para ellos es una firma que me gusta mucho es una firma que está muy en tendencia y sobre todo es una firma que es aunque mi pelo no lo refleje más natural más para la mujer de hoy más comercial pero yo llevo L'Oreal yo llevo L'Oreal en el pelo pero ellos cuando presentan sus colecciones son colecciones más para la persona de hoy de la calle más comercial más 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 natural no tan agresiva aunque hay otras firmas que me gustan mucho y trabajan de una manera más agresiva pero bueno L'Oreal esta es la imagen de la colección otoño-invierno que presentan ellos este año ellos han metido ese contouring han metido esa técnica es una manera diferente de trabajar a la gente que lo quiere trabajar y que viene a las formaciones que nosotros damos se lo enseñamos enseñamos lo que es y ellos L'Oreal lo que ha buscado es ellos trabajan mucho con con los colores de la naturaleza con los colores de la época cuando tú hablas de otoño a ti te viene a la cabeza colores tierra de las hojas colores más cálidos como algo lo que se conoce como más otoñal marrones dorados es lo que tú sales al campo o sales a una ciudad y lo que te recuerda entonces L'Oreal como lógicamente no puede presentar una colección para otoño y otra para invierno lo que hace es crear un pack en ese pack vienen de tendencia otra vez cobres rojos y violines además aquí se ve perfectamente no tiene por qué ser este cobre tan fuerte es toda la gama de cobres toda la gama de rojos y toda la gama de violines siguen estando los marrones y siguen estando los rubios ¿vale? los marrones vienen en colores más miel vienen en colores como más dulces como más más caramelo y los rubios siempre tienen esa parte más fría siempre tienen esa parte como más blanca que es muy de invierno es muy muy de invierno y esa está ahí y esa se va a seguir llevando pero ellos quieren intentar que ese rubio se endulce un poco se haga como más dorado más más otoñal pero siempre está la parte más fría para invierno entonces hincapié dorados que sería esto esto es eye contouring ahí hay contouring además se ve perfectamente como su raíz y su zona de arriba es más oscura y la parte de abajo es más clara o sea decíamos antes que es una de las tendencias pero claro todas se pueden digamos entremezclar entre ellas se puede hacer un contouring utilizando los colores que además están de moda por supuesto además tú puedes hacer un contouring con un blanco y un negro y puedes hacer un contouring con tres gamas de rubio y puedes hacer un contouring con tres gamas de rojo y puedes hacer un contouring con tres gamas de lo que tú quieras con colores un 5, un 6 y un 7 o un 5, un 7 y un 9 tú puedes esto también todas las imágenes que he traído son casos de contouring todas cuando tú ves esta imagen te crees que es todo un color pero mira la punta y mira la raíz verás que ahí no hay mira la parte del cuello para abajo y mira la parte del cuello para arriba visualmente se ve que hay una diferencia en este caso es más ligera hay casos que son más hay una diferencia más agresiva más fuerte pero eso es contouring hasta ahora todo ese contouring que hemos visto en imágenes en la tele lo hacían con photoshop con photoshop le daban cuando hacían una imagen pues si el rostro se le veía más oscuro pues le daban un toque de luz en el pelo un poquito más claro o en la tal ahora no ahora ya se puede hacer directamente no es una imagen de photoshop es una imagen que se va a llevar la señora cuando salga de la peluquería a su casa muy bien bueno pues tendremos la ocasión de hablar porque ya nos quedamos sin tiempo hoy de cómo conseguir ese color perfecto con esa tendencia de moda cómo conseguir el efecto del contouring y qué productos utilizar porque la semana que viene nos vamos a centrar precisamente en esto en los productos que entiendo que serán todos de la gama L'Oreal que son los que se pueden solicitar en Rojas Peruqueros que es donde nos llega Patricia Bonafon que es nuestra esteticista de cabecera especialista en peluquería y en maquillaje de Rojas Peruqueros muchas gracias buenas noches gracias muy bien nosotros continuamos con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan